Kylie Jenner nuevamente enfrenta problemas legales, ahora es demandada por una modelo de Kylie Cosmetics. Hola, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo y así como lo escuchas, la empresaria de maquillajes y gurú de la belleza Kylie Jenner nuevamente está enfrentando problemas legales. En esta ocasión, al ser demandada por nada más y nada menos que 120 mil dólares por una ex modelo que afirma que le pagaron tarde por su sesión de fotos mientras trabajaba con su marca. Se trata de Sasha Palma, quien ha acusado a la línea de maquillaje de estar atrasados en los pagos en dos ocasiones distintas, a pesar de que ella hizo su trabajo según lo convenido y sobre todo tratándose de una empresa que supuestamente genera millones de dólares anualmente. Según lo informado por el portal de noticias TMZ, en la demanda Sasha asegura que Kylie Cosmetics la contrató para un par de sesiones de fotos para promocionar los productos de la marca. En los documentos obtenidos por el medio, Sasha alega que fue contratada por primera vez para un rodaje de un día en junio del 2020 y que tenía una tarifa diaria de 2 mil dólares. Sin embargo, la influencer afirma que se suponía que le pagarían a principios de julio, pero que esto no sucedió. La modelo asegura que Kylie Cosmetics era perfectamente capaz de pagarle a tiempo, pero que simplemente decidieron no hacerlo y, como resultado, son responsables de pagar una multa de 60 mil dólares. Lamentablemente, Sasha asegura que este no fue el único incidente, ya que se presentó uno bastante similar tan solo un mes después, donde la contrataron para otra sesión en el mes de agosto y, 30 días después de la fecha límite de pago, ella no había recibido ni un solo centavo. Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.